La Argentina pegó primero y ya vence 2-0 a Croacia ilusionándose con la final de la Copa del Mundo de Qatar 2022. El combinado albiceleste abrió el marcador ante Croacia y de momento, se encuentran en la final donde enfrentarán a Francia o Marruecos. El tanto llegó al minuto 34 después de una falta del arquero sobre Julián Álvarez que fue señalado como penalti. En la definición, Leo Messi no falló y la mandó sobre la parte más alta del poste derecho. Con su anotación, Leo Messi ya registra 5 goles y 2 asistencias en el presente Mundial 2022 e iguala parcialmente a Kylian Mbappé. El segundo tanto llegó al minuto 39 después de una contra perfecta en la que contó con un poco de suerte el delantero del Manchester City para el final terminar mandándola al fondo de la red. Julián, de momento, ha sido el hombre que ha desequilibrado en ataque. Provocó el penal del primer gol y ahora marca el segundo. Sin duda, hasta el momento, el MVP.